Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cuál es nuestro regalo al prójimo? Basura. Generamos aproximadamente kilo y medio por persona y día, más de 300.000 toneladas solo en España. Esta basura se lleva a países menos desarrollados como Vietnam, Malasia y Filipinas, provocando desigualdad y pobreza. ¿Cómo podemos ayudar? Cada alumno utiliza 105 metros de papel de aluminio por curso. Reciclar es muy importante, pero ¿podemos hacer algo más? Nuestro reto, generar menos residuos. En nuestro colegio ya no generamos 170.000 metros de papel de aluminio por curso. Si todos los escolares de España hicieran lo mismo, ahorraríamos 840.000 kilómetros. Nosotros apostamos por los envases reutilizados. ¿Nos ayudas? Ese sería nuestro mejor regalo. Generando menos residuos, ganamos todos. ¡Chase! 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 ¡Suscríbete!